Durante la audiencia que duró casi 12 horas, la Fiscalía le imputó cargos al Coronel Álvaro Moncayo y a otros 18 militares del Batallón Santander de Ocaña por su presunta participación en el asesinato del joven de 19 años, Julián Oviedo Monroy. Podemos inferir la manipulación o el montaje de una apoderación para justificar la muerte de Julián Oviedo. Los 19 militares se declararon inocentes ante los cargos de concierto para delinquir, desaparición forzada, homicidio agravado y falsedad ideológica de documentos. No acepto los cargos imputados por la Fiscalía, señor juez. Finalmente, el juez decretó medida de aseguramiento contra 17 de los militares. En cuanto a que nos encontramos frente a unas conductas supremamente graves, no solamente mirada esa gravedad por la afectación del bien jurídico, sino por la connotación que esté hecho con otros hechos que son de amplio conocimiento. Han menoscabado la imagen, no solo del Ejército Nacional, sino de nuestro propio país. Dos de los militares quedaron en libertad, pues no habrían participado del delito de homicidio.